En estos momentos se está consiguiendo, sí, la leña que yo trabajo, ¿no es cierto?, se consigue muy, muy esporádicamente, pero se consigue todavía. Como recién te comentaba fuera de cámara, es una leña que viene un poquito lejos, ya acá en Entre Ríos no se consigue, por ende, cuesta un poquito traerla, pero se consigue. Estamos hablando de leña en Dubái Campana. Ya en Dubái Campana, exacto. ¿Y los precios? Bueno, los precios tenés, yo estoy trabajando ya los precios que salí de enero, ¿no es cierto?, tenés parrillera, dos pesos, dos pesos treinta, después tenés hogares, uno ochenta. Depende del tipo de leña, salamandra, dos pesos. Ya la salamandra necesita un poquito más de corte, viste, tenés más gasto de sierra, luz, es por eso también. Y bueno, ya como te decía, el costo de la leña, lo que pasa es que la distancia es tan lejos, se encarece un poco por el tema flete, digamos. ¿Algún secreto para que la leña rinda? Y bueno, depende del tipo de leña que vos tengas para que te rinda. Tenés leña de brasa como tenés leña de llama. Vos para calentar hoy en un hogar no necesitas, digamos, tener buena leña, con cualquier ramita lo vas a poder calentar, lo que pasa es que poniendo una leña y anduva de campana te va a aguantar más que cualquier ramita, en cuanto a la candencia que tiene, ¿no es cierto? Vos podés poner un algarrobo, pero llama y se te va enseguida. En cambio, una campana te va a durar un poco más. Un troco, ponele vos un doce kilos, como yo le comentaba el año pasado a una colega suya, o sea, usted poniéndolo, digamos, seis de la tarde, nueve, doce de la noche, tenés buena brasa y buena temperatura en el hogar, sino que hay que saberlo aprovechar al hogar, tanto como a la salamandra. En su momento que uno está en un hall, en una cocina, en un comedor, que uno lo enciende, aprovechar esos momentos, ¿no es cierto? Prender una hora antes, cuando vos ya estás dentro de tu casa, ahí va a aprovechar la temperatura. ¿Con respecto al año pasado, ¿se modificó el precio? Sí, es como todo, esto es una cadena. Nosotros también tenemos que vivir, o sea que te suben las cosas en el autoservicio, en el supermercado todos los meses. Esto no es todos los meses, pero tiene ciertas... Influye, por ejemplo, el tema del combustible. Cuando sube el combustible, hoy en día, todo monte lo bajan con topadora, con máquinas grandes, que significa gasto de gaso, motosierra, cadena, aceite. Tiene un sinfín de cosas.